hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a hacer PCR en tiempo real a partir de RNA lo que se llamaría RT PCR en tiempo real las recomendaciones para este procedimiento son de manera general las mismas al del anterior que era PCR en tiempo real la única diferencia son los volúmenes de las reacciones vamos a tener en cuenta también el cuidado que hay que tener con el RNA que es muy termolábil siempre mantenerlo frío hasta su posterior uso y vamos a empezar con la preparación de los mixes entonces vamos a tomar un vial de 0.2 para tres reacciones en este caso es RT PCR para distemper canino vamos a ubicar el control negativo en este caso son 5 microlitros y van a ser 15 del mix a diferencia del mix para ADN que eran 17 a 3 la proporción de mix y de material genético ponemos y ya quedó y en este caso para tres reacciones vamos a emplear 46 microlitros de mix ya previamente borteado y centrifugado y vamos a emplear 46 microlitros de este mix previamente centrifugado y porteador 1 y 2 descartamos y vamos a utilizar RT TAC no TAC polimeras sino retrotranscriptase 3.3 microlitros y directo al líquido nuevamente mezclando y guardamos la punta enfrente cerramos cortamos eliminamos las burbujas centrifugando 5 segundos y en este caso la proporción es 15 microlitros por cada 5 de RNA 1,2 y 1,2 y descartamos el 10% y la punta a continuación entonces vamos a tapar el control negativo vamos dejamos el resto de las tapas guardamos una punta para el paciente y la misma para el control positivo es bueno tapar el paciente por último ponemos control descartamos la punta y lo tapamos entonces en este punto ya lo podemos llevar al termociclador para hacer la RT PCR en el programa del rotor gene y antes nos quitamos los guantes y envolvemos las puntas que tienen material genético para aislarlas y llevar a inactivar por V antes de que se pasen a un almacenamiento antes de la recolecta de biológicos tomamos nuestras reacciones siempre guiándonos de cuál es la primera y cuál es la última las introducimos luego de haber limpiado el exceso de humedad ponemos el anillo revisamos que los volúmenes sean uniformes y tomamos para llevar al equipo haremos con cuidado sin dejar que la tapa se vaya completamente hacia atrás ponemos y la principal diferencia va a estar en la programación del equipo a través del software del rotor gene escogemos una plantilla adecuada en este caso tenemos nuestra plantilla para RT PCR nueva corrida y es muy importante al igual que con el tiempo real en el RT PCR tiempo real revisar la programación en este caso podemos ver nuevamente acá hay un holding pero este holding tiene como función la síntesis de CDNA a partir del RNA que hemos puesto 30 minutos a 50 grados celsius para la enzima RT que hemos escogido particularmente aquí iniciaría ahora sí una desnaturalización inicial y esperaremos a que finalice para poder observar los resultados no obstante hay que recordar que a través del tiempo vamos a poder ver si hay amplificación porque es PCR en tiempo real con esto finalizaríamos lo que es el protocolo de montaje para PCR en tiempo real que recordamos es para retro transcripción y PCR o RT PCR y complementario a los videos de extracción de RNA esperamos que haya sido muy fructífero y para su aprendizaje y los esperamos en los siguientes videos muchas gracias